El alma sobrellego, que uno quiere pa' que lo quiera, uno ama pa' que lo ame, uno da la vida en fe, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe, uno da la vida en fe, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe, uno quiere pa' que lo quiera, uno ama pa' que lo ame, uno da la vida en fe, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe, uno quiere pa' que lo quiera.